Buen día. Buen día. Aquí estoy viendo justo una pantalla que a las 8, hace 9 minutos salieron micros a Mar del Plata, Villa Gesell, Mar de Ajo. Bueno, ahí justo cambió la pantalla, pero sabemos entonces que entre los destinos más elegidos, generalmente en la costa atlántica, que hay que ver cómo va a recibir el clima a las diferentes personas que salen a disfrutar entonces este fin de semana largo. Desde el sector hotelero hacen referencia que hay una ocupación en estos diferentes destinos de entre un 75 y un 80%, con lo cual ellos ven con buenas expectativas esta posibilidad de que de cara, entendiendo lo que está sucediendo, y de cara ya casi que terminando el año lo ven como un gran fin de semana y consideran entonces que el sector se va a ver beneficiado. Bueno, hace frío, ya cuando estábamos llegando a este lugar, notábamos bastante frío, vamos que la gente está con sus valijas, con todo preparado, ¿no?, para empezar a vivir entonces esta jornada. Voy a tratar de charlar con la gente para que me cuente un poco a dónde viaja, ¿no?, a dónde viaja y qué van a hacer un poquito para los que nos quedamos aquí en este lugar, envidiarlos un poco, envidia buena, por supuesto. Voy por acá, si te parece, voy. Dale. Buen día, ¿cómo le va?, buenos días, ¿fin de semana largo? Sí. ¿A dónde te vas? No, ya vuelvo. Ah, ¿volvés de dónde? De Bariloche. O sea, estabas de vacaciones en Bariloche y volvés. Y ya me vuelvo a Santa Fe, sí. Ah, ¿volvés a Santa Fe? Bien, ¿sos de allá? Sí. Bien, ¿qué hiciste en Bariloche? Recorrí todo lo que pude, el paisaje. Bien, ¿estuviste solo o con quién? No, solo, solo. ¿Solo? ¿Viajas solo generalmente? Sí, sí, sí. ¿Tips para viajar solo? Eh, animarse. ¿Animarse? Sí, ir a hostels que uno siempre conoce a alguien. ¿No te aburrís? No, para nada. Y menos en Bariloche. Siempre hay un montón de cosas para hacer. Una pregunta indiscreta, ¿está caro? Más que otros lugares, sí. Los precios están hechos para el público extranjero, en dólares. Calculale dos o tres veces malo que puede salir una hamburguesa acá o cosas por el estilo. Pero si uno se las rebusca, yendo al super y cosas así, puede hacer, sí. Y el fin de semana largo, ¿qué recomiendas hacer en Santa Fe, por ejemplo? Vos ahora está volviendo a tu casa, pero si yo me fuese de visita a Santa Fe, ¿qué me recomiendas hacer? Está lleno de pubs, la costanera, hermosa, alquilar bicicletas, un montón de shows culturales. Pero bueno, yo vuelvo a Santa Fe y después ya me vuelvo a ir a Córdoba. Bueno, que disfrutes el viaje. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Ezequiel. Gracias, Eze. Bueno, estaba Ezequiel. ¿Qué? Ezequiel hizo, fue como a contramano, pudo hacer a contramano de lo que el resto de la gente hace, ¿no? Fue a Bariloche antes de que esté la temporada, ¿no? Y ahora está volviendo entonces a Santa Fe y finalmente a Córdoba. Todavía, te digo, las plataformas de salida de micro están bastante tranquilas. Hay un poquito de movimiento, pero entendemos entonces que la mayor actividad que vamos a vivir turística va a empezar el día de hoy a la tarde y mañana viernes temprano. Excelente, Lina. Lindo informe, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, al gobierno ya no le quiero...